Hola que tal, aquí estamos nuevamente en un capítulo de Cachureando el Ayer. Se nos va Agosto, pero no podemos olvidar entonces que esta revista importante en lo que es el desarrollo de la historieta nacional, revista OK, que apareció en Agosto del 49, justamente, no podemos dejarla pasar, olvidarnos, que siempre nos recordamos de Condorito, pero Condorito apareció acá, en OK. Acá algunos números, uno de los cómics, lo que se usaba en esa época, numerar las viñetas, intervenir el trabajo original, el tipo de bocadillo, aquí son todos rectangulares, Condorito justamente, en su historia 198, y son 202, o sea, si significa que ese es el orden que apareció, con el correlativo, hay 4 OK que nos sale Condorito, lo ponemos. Aguadas, todo en blanco y negro, o con el uso del rojo haciendo alguna tonalidad, como pueden ver ahí, revista OK, esto es del año 53, portada de Igor, asumimos que es Marigor y no Hildegardo, el hermano, más historietas, más Condorito, 241, y está en la 2,45, hay una diferencia de 4, Cotto, firma Cotto, este es el trazo de Jeremy Hazard, de Frank Robbins, a las justicieras, y este es James Bond, Jim Brown, bueno, así eran los cómics en esa época, había concursos, miren, la tinta china, Stephens, capaz que haya algún famoso ahí, ah, como picaban ahí el bichito, aprenda a dibujar historietas, aprenda a dibujar historietas, a los cómics, de los cómics, y gorra, y es como que estaba ya tomando el trazo característico, después de casi 40 números, esos trazos angulosos de los rostros, los mentones, otro Condorito, 262, y esta es la 266, sigue habiendo una diferencia de 4, no menos ahí, como pueden ver, la diferencia entre la OK, que tenían una viñeta grande, un par de viñetas al pie, o solamente la imagen a toda página, más Condorito, más publicidad, de todo tipo los cómics, de ciencia ficción, de vaqueros, aventura, intriga, histórico, humor, deporte, la firma de Oswald, promocionando a la Continental School, también estaba después la Modern School, donde yo hice el curso, miren esto, ahí ya tiene trazo, más típico los rostros, la construcción del de la figura, la gestualidad cambia, Aguadas, Igor, Marigor, Marigor, Príncipe Negro, más cómics Flashgordo, Mandrake, que son como más populares, habían otros personajes de revistas, poco conocidas acá, que le cambiaban el nombre, incluso, Justicia Alada, como el prototipo del Batman, que dió Bob Kane, Igor, más revisto Key, imagina toda página, este es de Igor, inconfundible el trazo, menos que sea Abel Romero, que a veces se parecieron un poco, cómics y más cómics, escondolito ahí, Ciencia Ficción, Detectivesco, Romance, Intriga, esta un poco dañada ahí, tampoco trae la firma, no me salta la duda si era Igor o Abel Romero, La Isla de los Sueños, Mandrake, ahí está, este es James Bond, sí, el agente secreto inglés, Jaime Bond, Saboteadores del Cosmos, será Jeff Hawke, ahí volvemos a los 200 y algo, ahí tenemos los cómics, ok, ok, más ok, ok, y Don Tarugo, uno de los personajes famosos, además de Condorito en esa época, firmaba Pepo, pero luego se confesó que él también hacía el trabajo ahí, como dibujante anónimo, y tenía un arreglo con Pepo para que él pudiera cobrar el sueldo en la editorial, para que sepan, para que sepan, lo conto luce, la paleta que le hacía Pepo, también, con Dorito, y creo que lo sacaron al Tarugo porque estaba tomando mucha popularidad, miren esto, que bonito, Robin Hood, mira, está de fútbol, ahí está otra vez Don Tarugo, 23, llevaba a 244, o sea, la 213 debería aparecer, A de espada, Ace of Spades, ahí con la banda sonora, la Motorhead, bueno, ahí está, ok, a toda página la contada, ilustración, la viñeta con viñetas al pie, ok, bueno, eh, creo que el 28 de agosto, hace 14 años, se inauguraba una muestra, dedicada a Rubén Bastías, que nos dejó en julio del 2019, está el catálogo de la muestra, se hizo en la sala cultural de Viña, estas caricaturas aparecían en la Chueca, y en la Estrella, bueno, San Judo es el más popular de sus países, los trabajos, la tira cómica, empezó a aparecer desde el año 85, como me parece, eh, que tenemos acá, esta es la arcilla, pero dedicada a la guerra del Pacífico, fascículos, Panal, Banco del Trabajo, Viña y Chacadría, qué más, los fatales cómics, hechos en la quinta región, con la ilustración del Carpe, que se dedicó ahora a hacer tatuajes, con el cómic, dibujado por Quintana Leiva Vitra, y con prólogo de, chachachachán, el tech, pero recién me fijé que esta ilustración cortó el texto, tapó, aquí iba otro, para poder estar, seguía lo escrito, pero se quedó perdido en el tiempo, bueno, Manpatos, Manpatos, que aparecen de vez en cuando, miren, hay una ilustración de una niña, una lectora, Lorraine Bragg, W, Colegio Alemán de Kilpue, miren, era una vecina, que habrá sido de esa señorita, en esa época, ¿eh? Por ahí salió Christian Warkin también, aquí está, Clemencia A, también mandó un dibujito, miren qué bonito, 11 años, ¿qué será de todos esos niños lectores? ¿Recordarán a Manpatos? Y esta viene el PTT, yo tenía varios de estos, pero no sé qué le hicieron en la casa, ¿verdad? Pelopincho, que chelula de folla, el mismo de lo curioso pintoresco, Bruno Premiani, que dibujaba la Doom Patrol en DC Comics, en el año 60, mira, a propósito de Agosto, y, Hernando O'Higgins, mostraciones, Matejera en Argentina, un dibujante, una opción como una versión del Manpatos, Jerónimo, revista para el Hombre Moderno, Jerónimo, revista para el Hombre Moderno, el año 75, 26 de diciembre de 1975, miren, ¿cuánto habrá durado este suplemento? ¿Qué? Con la estrella, con el Mercurio, miren, juegos, notas, mira, cómo se formó una colección de libros históricos chilenos, miren, miren qué impresión, y humor, miren, humor, humor gráfico, Jerónimo, y la contraparte femenina era, Genoveva, tu amiga de los jueves, que aún existe, ¿eh? Claro que ahora es más, pequeño filmoto, que se puede abrir, queda igual, pero, viene, en este sentido, sí, no va a ser, la Genoveva, esta es del año 75, 18 de diciembre de 1975, un Mercurio del año 79, 19 de agosto, mira, mira, justo de agosto, mira, chiquillos, cuiden su alimentación, la obesidad es una asesina, peligro en exceso de deporte, los niños, mira, suplemento caminos, estuvo dibujando, me parece, ah, este chico, es un caballero que es vecino mío, se me olvidó el nombre, mira Pompeya, como quedaron, con las cenizas, Don Fausto, con portada de la ciudad de Cueva, era del tamaño de los diarios que mostré recién, pero se achicó este formato, y después se fusionó con la OK, y lo que también cambió de formato, se achicó, para ser como, tipo comic book, este David Daniels, la firma, de la portada, el cobre chileno, Temo Lobos, tantas revistas institucionales, que le pidieron al amigo Temo, con Ricasso, mira, la firma de Ricasso y Temo Lobos, la firma de Ricasso, y Temo Lobos, y todo si acaso, ni tengo dos, quiero que andan otra por ahí, andan dos más, la famosa Cucalón, recordad que quería Cucalón, tuve en mis manos los cuatro tomos, o cinco, no sé ya cuánto era, pasaron por mis manos, hay de los jóvenes valores, Juan, Carlos Vázquez Lobos, Valparaíso, ¿qué será de él? Rodrigo Silva, Caroca, Valparaíso, Néstor, Juan García, Leonardo Palavillino, Pablo Díaz Bernal, esto cuento ilustrado, colección zigzag, lectorcitos, Trinidad Castro, con ilustraciones de Maralena Frank, muy bonito el libro, para los más peques, texto conciso, con bellas ilustraciones, ahí están las autoras, Trinidad Castro, y Maralena Frank, con una pequeña biografía, y la incógnita del hombre, de Alexis Carra, el premio Nobel, con su controvertida propuesta de, mejor no lo digo porque suena bien feo, pero tiene que leer el libro, tengo como tres de estos, Joaquín Gil, editor, Buenos Aires, ¿de qué año? ¿de qué año es esta edición? es de esta librería, Chet Buenos Aires, del año 53, del año 53, bueno, esto ha sido la revisión, de material así me va rápido, porque la cámara, está con problemas, bueno, lo despedimos ahí con, el petete, el libro gordo te enseña, el libro gordo te entretiene, y yo te digo contento, hasta el cachureando, el ayer que viene, y yo te agreementé, y yo te he hopes de empezar para K Я당, y yo te da independencia, y yo te promete, y yo te digo wynika,